Y ante la temporada de lluvias que se prevén, por lo menos hasta el próximo mes de octubre, el Ayuntamiento de Puebla, a través del organismo operador del servicio de limpia, intensificará sus labores de supervisión y limpieza para mantener libres de desechos sobre barrancas, vasos reguladores y alcantarillas. Con estas acciones se busca salvaguardar la integridad y el patrimonio de las familias poblanas durante esta temporada. Además, el Ayuntamiento ha realizado actividades de limpieza en puntos vulnerables y en las últimas semanas se han recolectado más de 300 toneladas de basura. También se dio mantenimiento alcantarillas de las zonas como Analco, Circuito Juan Pablo II, los Boulevares 5 de Mayo, Las Torres y Esteban de Antuñano, entre otros.